Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. Pesad y Ancestral, gente. 9 segundos. Vamos a ver qué tal es el enfrentamiento. Hacemos lo que necesitamos para activar los pilones. Estos pilones de aquí, que se activan con un sello. Y 0 segundos. ¿Dónde estás? La pensad que Ancestral ha llegado. ¿Quieres llegar hasta ahí? Sí, quiero. Mira, está aquí arriba. Hostia, qué grande. ¿No te recuerda a nadie? Sí, es Diablo. Vale. Hay que gastar el sello. ¿Han visto el pedazo de escudo que tiene? He visto el pedazo de escudo que tiene. ¿Veis que han activado el sello? Se activa esto amarillo. Y entonces ahora le baja la vida. La mecánica es muy sencilla. Lo que pasa es que primero hay que farmear la pieza. La pieza se farmea en... aquí. En esta parte de aquí. En el boss anterior, que es el... Lord... Manor, ¿era? Uy, Dios, que me ha llevado. ¡Dame! Pesad y Ancestral. Vía restante, 80 puntos. Lo que pasa es que con todos los jugadores que somos, el hecho de que eso nos pida un sello me parece poco. De hecho, en falta más sellos. Que se... me parece que se tendría que ir moviendo. Entonces, si se mueve, si se escapa de la zona... Hay que llevarlo en sí. Los cruzados lo permacecean. No sé si lo ves que está todo el rato como agachado. Sí. Sí, pues no sé si es cosa del cruzado, no sé si es cosa de por daño. Los cruzados tienen un combo de habilidades que permea CCA. Y hay muchos. Pobre tico la pesadilla. ¡Hala! Es el único boss que me faltaba. Ahí tenemos la precisión de Nilfurt. Y aquí el cofre. Y un legendario. Con lo cual, doble legendario. ¡Gigi! Pues ya estaría. La siguiente pesaría en 108 horas y 57 minutos. ¿Entendéis, no? Porque este evento hay que apuntárselo en la agenda. Porque ha durado literalmente ¿cuánto? Un minuto. Un minuto y medio. Y el siguiente aparece en 108 horas. Entonces es importante que cuando lo veráis que va a aparecer, que vengáis. Tiene bastante drop de ítems legendarios. Y hay que venir sí o sí al menos una vez. Para poder farmear esto de aquí. La piedra. Esta es una de las piedras del evento de los Oradrim. Del santuario. Eso es todo. Cuarta de acá, uno de los bosses. Tenéis que farmear el sigilo de Zacarum. Para poder pelear con él. Lo normal es que él no tenga. Pero bueno, por si acaso. ¿Cómo se farmea el sigilo de Zacarum? Os venís aquí a esta zona. Hay un altar. Cada 30 minutos en ese altar va a aparecer un boss. Tenéis que venir y matarlo. Se llama Lord Manus, me parece. Primero no es fácil de matar. Pero lo normal es que aparte de que haya siempre mucha gente esperándolo. Pero antes de la pesadilla lo hemos matado. De hecho, lo habrán matado como tres veces. Así que tranquis. Es muy común que salga y que lo podáis matar. Os acercáis aquí. Este es el altar. Lo tocáis y os dice cuándo aparece el siguiente. El siguiente aparece en 17 minutos. Pues cuando aparezca hay que matarlo. Ya está. No tiene más. Gente, espero que os haya molado. Un poquito más. Nos vemos. Esto puede ser nuestro momento más oscuro, pero será tu momento más grande. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!